Entonces, ya saben, empezamos con este, que es el fácil. Entonces, como siempre, a ver, hagamos una cosa aquí con control 0. Control 0, Ribbon, Layers, Properties, listo. Bueno, tengo entonces el sólido. Listo, estos ya son, ¿cómo se llaman? Dimensiones diferentes en las tres magnitudes, en las tres dimensiones, en las tres direcciones. Sería entonces hacer la caja inicialmente. O sea, realmente prefiero empezar haciendo hasta la caja, a pesar de que no es necesario, pero lo hacemos. Entonces, ¿cómo hago la caja? Digamos, la cara izquierda del sólido. ¿Qué cara va a ser? ¿La frontal o la lateral izquierda? La frontal. Listo. Entonces, vamos a tomar la izquierda como frontal porque me están dando la lateral derecha. es una forma de hacerlo y digamos que es la mejor forma porque muchas veces nos dan las vistas de la mejor forma a la que se ve la perspectiva y su metida. Entonces, la frontal sería de 120. Bueno, entonces, vamos a ver que pasémonos a la capa 0 que es donde siempre hago los... No debéis. De hecho, no. De hecho, debemos dejarla ahí en esa capa dimensiones de esta que diga poliline y empiezo con 120 por 100 que es la altura total y 120 y termino donde empecé con clobos. Bueno. Aquí me pasa a la vista superior pues muy fácil aunque en la vista superior no está la profundidad en la vista lateral sí está. La profundidad total es 90 poliline voy a repintar no voy a repintar aquí sí, repintemos 90 120 y vuelvo a empezar donde empecé y F5 pues obviamente queda la última sería 100 ¿no? 100 es la altura total 100 100 100 es la altura total clobos Esta es la caja de la cual debo partir para hacer el sólido Bueno el segundo paso que es como el tercero porque el primero es la aceptación es sacarle los espacios vacíos Entonces ¿qué voy a hacer? Voy a hacer las cajas de los espacios vacíos que son rectangulares inicialmente Hay unos volúmenes acá que no son el espacio vacío no es rectangular pero voy a empezar con los rectangulares porque es más fácil Voy a empezar con la vista superior acá en la parte de atrás Esta caja es de 10 por la profundidad de este detalle de aquí atrás que es 50 Entonces voy a hacer una caja en el techo de 10 50 10 y 50 clobos ¿y de qué altura debe ser? La caja ¿qué le va a restar? Pues de la altura total del sólido ahí no hay más de otra entonces la copio en el piso y la uno con sus respectivos puntos uno con uno aquí que me ayuda también un poco me ayuda a hacer me ayuda a hacer también me ayudaría mucho a hacerlo la caja como si fuera transparente esta ¿sí? esto me ayudaría también entonces este es el primer volumen que yo le debo quitar a esa caja entonces ¿qué hago? lo mejor que puedo hacer es cambiar la forma de la superior por esta forma así que voy a hacer una nueva polilínea acá para copiar esta forma tomo la capa corte la oculto un momentico recorto este pedazo y este pedazo y uno este con este yo entonces yo sé que de ahí para abajo así es el sólido entonces puedo para evitarme pues muchas cosas aquí tener que hacerlo todo de nuevo 50 y 10 acá y acá esta es mi caja y como les digo por ahora es transparente listo entonces en la parte de atrás este pedazo no se ve listo ahora en la parte de adelante a la derecha hay un bloque gigantesco que se va a este de acá lo elimino de una vez entonces me voy a pasar la capa corte aquí se llama corte pero pues otras razones aquí a la capa corte y hago una caja de a ver este punto va con esta correspondencia acá acá hay 60 entonces es la mitad 60 por 40 entonces fácil porque vendría siendo de aquí 40 60 40 y cierro y este pues como va a ser una caja que yo le voy a quitar al sólido pues lo voy a meter adentro aquí lo voy a dibujar completa claro acá se van a se van a confundir los vértices pero no pasa nada eso es porque este es transparente entonces como este pedazo de sólido se debe ir entonces lo que hago es lo mismo que hice ahorita hago una polilínea ahí güey esperen que esa herramienta me estorba para cambiar de capa bueno entonces cambiamos de cara no no sé cuál es ley m cur listo listo entonces ahora cambio la forma de mi caja por esta y en el piso también así entonces con eso tengo el techo estos son los dos volúmenes que debo borrar entonces aquí recorto recorto este pedazo pero aquí se van a ir ambos se van a ir ambos voy a borrar los dos claro se van a ir los dos porque pues qué más no puede quedar nada esta línea para no contaminar la hay que eliminarla porque está pegada de una polilínea entonces hombre pues subamosla aquí subamosla a este punto acá en la cara derecha y como hay otra también explode esta la movemos acá volvemos a recortar listo y acá entonces ya no me conviene da mucho tener los detalles ocultos entonces vamos a mover esta esto es un truco más bien medio medio que aquí hay oculto ¿cierto? claro este está bien entonces ahora este también es oculto este también es oculto este es oculto y este es oculto listo entonces mi caja empieza siendo así vamos 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 esta la mente se aburrió ahí media listo puedo seguir con la vista frontal aunque en la vista frontal pues hay ciertos detalles medio raros que son todos estos espacios vacíos pero se puede hacer voy entonces a hacer una frontal el espacio vacío que está aquí a la derecha a partir de esta altura que es 30 y es la mitad de 40 aquí se nota esta esquina de acá esta intersección es la punta de este triángulo que tiene que ser una pirámide no puede ser de otra forma entonces vamos a hacerlo F5 poli de acá baja 70 creo aquí 20 70 cierro mejor y más bien modifico para que se vea como un triángulo acá pues no lo puedo hacer muy muy fácil pero ya lo arreglo este va acá el punto final sería este espacio ojo que esta es la vista frontal aquí este espacio de acá entonces lo elimino entonces es más bien fácil de aquí hasta el fondo que es 50 según la vista lateral y puedo copiar esta línea de atrás porque son iguales y acá adelante quito listo ya con eso recorto este pedazo este pedazo R ya aquí esto ya no deja junto a otro segmento entonces y lo vuelvo a hacer más bien listo incluso me puedo seguir yendo por la vista frontal de derecha a izquierda acá al lado hay un detalle igual entonces bueno es bastante fácil si lo vemos de esta forma pues aquí hay 40 acá lo podemos ver y sube ahí está es 40 entonces desde este punto es 40 esa línea existe en la vista entonces quiere decir que acá debe estar sobre ese plano y subir hasta acá y lo que haya y lo que haya de aquí para arriba hasta el techo que es 70 se va y acá 50 ve que raro así no la hizo 50 entonces este espacio se debe ir fácil se recortan estas dos líneas inicialmente entonces ¿qué debo hacer? debo completar esta línea que baja acá hasta que toque con la pirámide y si quisiera completar los detalles ocultos pues lo debería hacer pues realmente eso depende más de la imaginación del dibujante que de que de la necesidad y acá vendría siendo así por ahora ¿qué ocurre con este detalle que está aquí a la derecha? que pues si se ve como un triángulo por un lado y se ve como un triángulo por el otro así por los dos lados se ve como un triángulo es una pirámide entonces teniéndolo acá de esta forma yo lo que haría sería coger estas cuatro líneas y moverlas al centro de esta entonces ya con eso formo la pirámide como debe ser aquí ¿qué pasó? pues esta línea pues sobra no hay nada que hacer y acá hay un pedazo que sale y hay otro pedazo que falta entonces con trim otro enter le borramos el pedazo que hace falta y alargamos shift el pedazo digo el pedazo que sobra y el que falta ya con eso se crea una nueva arista oculta que es esta sí porque yo doble este plano yo doble el plano que sería el plano B el gemelo de B por detrás o sea este donde está el cursor entonces ya como doble el plano tiene que aparecer una arista hasta ahí seguimos el plano en la vista frontal digo todo lo que está de esta altura hacia arriba es vacío acá podemos ver que atrás hay solamente un plano y que de aquí para allá es bajando entonces este plano y es un plano inclinado ahí atrás hasta el fondo entonces vamos a bajar temporalmente hasta acá y vamos a quitar el espacio de caja que hay de aquí hacia arriba con este ancho vean que aquí esto es vacío acá se nota que detrás de la pirámide es vacío entonces con 30 de altura bajamos para hacer lo que sería como un plano F y una primera instancia del plano Y entonces con 30 vamos a ver de aquí para abajo 30 F5 sí F5 acá sería 50 entonces aquí vemos que claramente se une en el punto que es recorto este segmento que no se ve y otra vez bueno leyendo por ahora trabajamos con esta y empiezo línea desde aquí hasta el fondo esta no sé cuánto mide entonces la largo cuando yo la tengo larga la recorto a ver ah de hecho pues qué bobada esto se va del todo porque debe ser hasta aquí y esta se elimina porque realmente esta línea mide 30 vamos a verificar 30 entonces se va esto es un golpe de suerte listo entonces el plano F está a esa altura y mide 16 de ancho listo no hay problema lo hacemos no 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 un momentico vamos a bajar este vamos a bajar este pero entonces lo vamos a crear vamos a crear este plano aquí yo debería ya dibujar con otro color close este plano y lo bajamos lo bajamos de tal forma que esta esquina corresponda con esta esquina ya con eso tengo obligatoriamente que eliminar esto de acá esta representación que hay acá porque no están arriba así así voy a bajar así delete y voy a extender esta entonces ¿qué ocurre ahí? que si lo hacemos de esta forma temporal entonces esta línea se elimina y esta y esta se verían ocultas es más se me olvidó este pedazo también voy a terminar los detalles ocultos que son nuestros noticias los hidden que sería desde aquí hasta acá y hasta acá esto eso sería el espacio que hay desde esta línea hacia arriba ahora hay que crear el plano F bueno pues lo podemos hacer ya o lo podemos hacer después eso realmente por ahora no es muy 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 inconveniente hacerlo aquí está ahora sí con este bueno no voy a hacer uno más con este espacio vacío no vamos a hacer el último espacio vacío grande que es este este de acá bueno entonces aquí me dicen que esta línea es paralela con esta y que el espacio es 35 entonces debo levantar F5 desde aquí desde la esquina de adelante a la izquierda abajo 40 hacia arriba ya aquí le pasó ahí está LEMCUR ahí está LEMCUR desde aquí like qué carajos 40 hacia arriba entonces y aquí no sé no sé cuánto mide entonces la largo la tiro larga no pasa nada y luego es 25 desde el techo bueno entonces desde aquí 25 y también la tiro larga porque pues no sé hasta dónde va sí sé que es paralela el segmento que une esas dos horizontales es paralela con esta entonces esta sí la puedo construir porque da aquí en la mitad y termina aquí a 20 entonces como este punto ya lo tengo porque es aquí adelante simplemente corro los 20 hacia adelante hacia la derecha en este caso y bajo hasta la esquina entonces ahí va sería desde este punto 20 en esta dirección y trazo hasta acá entonces ya listo realmente la longitud de esta sí la tengo es esta es 31 aquí faltaba un poquito más de observación entonces debo recortar esta línea de 31 entonces fácilmente con un círculo lo hago para no estar volviendo a medir líneas listo ahí está ahora sí ¿cómo puedo hacer la línea paralela? pues de las dos formas que se puede ¿no? trazando desde aquí buscando la paralela y trazando o copiando esta línea de tal forma que cualquier punto cuadre con este línea desde aquí quito el F8 un momentico vengo a esta la inclinada busco la paralela ahí está ahí están las el object snap tracking el object snap tracking otra vez porque se me mezcló con otras ahí está y debo subir hasta la intersección ojo que debe decir intersección si no ahí está intersección listo entonces ya borro este bueno así ya listo con eso yo ya puedo eliminar esta del todo y hacer el cajón de ahí para adentro entonces estaría aquí debe medir el cajón de 40 entonces vamos a hacer la de 40 aunque hay una parte oculta y otra que no recortamos aquí recortamos de esta forma vamos a recortar el intermedio para alargar el lado de allá selecciono esta y la paso a hidden ocultos y voy a copiar esta a este desde aquí desde su inicio hasta este punto y con extend puede ser no pasa nada no puede ser que cualquiera de los dos como extend la largo hasta este lugar y con shift borro estos que aquí es 25 entonces quiere decir que debe haber una de estas atrás con esta una igual a esta atrás y otra igual a esta aquí un poco más adentro en el sólido copiar esto se va a ver así con todo y detalles ocultos acá entonces voy a copiar esta inicialmente copiar en cada vértice aquí andría haciendo un vértice aquí andría haciendo otro y todos son ocultos punto final preferiblemente y luego con cualquier oculta match y paso estos detalles ocultos que hago en este momento lo mejor es que oculte los detalles ocultos así esto se me quedó en la capa que no era entonces esto vamos a mirar de nuevo y ahí está listo sí esa sería la una versión preliminar entonces ahora sí voy a seleccionar ocultos la bloqueo quizás así sea un poco mejor voy a seleccionar esta caja la paso a la capa cero es mejor sí y empiezo a solucionar el resto los planos ya con este los espacios vacíos de esta caja ya saqué gran cantidad de ese espacio vacío falta uno que es el primero que voy a hacer el plano F en la vista superior tiene 16 de ancho y la profundidad 50 si yo hago primero primero ese plano que sería desde aquí avanzando 16 y F8 50 yo con eso parto dos estas regiones dos pedazos que serían F e I y obviamente estas dos no pueden estar así coplanares entonces una de las dos es diferente entonces nos vamos a la como esta parte E I el plano I como este plano I está en la parte de atrás del sólido tengo que buscar algo en la vista frontal que me dé una idea de como es ese plano I y es tanto esta línea como esta vean que aquí llega al punto donde termina el plano I empieza donde termina F y es una línea inclinada que después de cierto punto no se ve porque aquí hay un bloque más adelante entonces por obvias razones esto que está aquí se debe pues recortar entonces acá voy a recortar este y voy a utilizar esta línea esta línea empieza atrás abajo a la izquierda y termina aquí no se ve es completamente oculta y la otra es empieza aquí y termina acá deben ser estas dos paralelas como son del mismo plano deben ser paralelas vamos a mirar ángulo entre esta y esta las líneas son paralelas entonces está bien hecho sigo pasando estas cosas aquí a Gide listo eso significa que esta línea ya no existe se va ah bueno parece que está en la capa bloqueada entonces tengo que desprotegerla como quieran ver esta línea y esta y esta ya no existen y eso también lo puedo confirmar porque aquí en este hueco no hay nada aquí esto está vacío si hubiera una caja aquí detrás aquí habría un par de líneas que me lo dijeran si este sólido fuera de esta forma se vería una línea acá derecha F8 F8 así hasta acá pero no hasta ahí así si una caja fuera así y no lo es entonces como esa caja no es así obviamente pues aquí hay unos detalles ocultos y otras cosas pero pues yo no me voy a centrar en esas cosas entonces como no hay esta caja entonces esta línea no existe esta obviamente tampoco y la vertical de antes tampoco se va listo acá hay un problemilla y hay un pedazo que si se ve entonces rectángulo y este lo recorto y lo termino como si se viera listo ¿qué tengo? vamos a poner de una vez las etiquetas en los planos que ya tengo 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 a ver ¿qué pasa si yo hago esto? es esta listo entonces voy a renombrar esta planos listo tengo el plano G listo el plano G es este ese es el plano G vamos a ver el plano J sería todo este que está aquí descrito no se deja seleccionar haz que ya está seleccionado uy ¿qué fue eso? es un automático listo este plano J ya está es este entonces paso planos y lo copio aquí en cualquier parte o bueno uno va a la misma parte está el otro J tenemos A y tenemos B que son estos y los gemelos malvados que están por detrás listo entonces A lo paso a planos y lo copio A está en donde A es aquí o acá A es acá o acá en esta listo aquí y B lo paso a planos y lo copio acá ese es mi plano B el plano F obviamente ya está y el I ¿no? pues porque casi que los acaba de construir y y aparte que los acaba de construir utilice el criterio de que ese plano no puede estar a la misma altura que I bueno que no se complanar más bien entonces por esa razón de una vez planos y copio el plano I está oculto entonces ¿qué voy a hacer? voy a ponerlo acá pero no lo voy a pintar de ese color sino que lo voy a pintar de este entonces tengo A B me falta C bueno C es de una forma rara déjenoslo quieto D también es de una forma rara no lo he hecho acá E vamos a ver E pues tiene que estar pintada en esta cara porque está abajo está en la parte de abajo aquí no hay más información pero no lo he hecho entonces sigamos F ya está G fue el primero que puse H bueno H puede que sí lo tenga pero no está del todo entonces voy a voy a poner H voy a poner H pero lo voy a poner acá como que está incompleto ¿sí? H I ya está J ya está K wait ¿dónde está K? ah K está fácil K ya está hecho K se hizo casi que automáticamente aquí K es este L bueno L está a un paso de hacerse M es el de abajo oculto no sé por qué está marcado así M puede ser el inclinado que está aquí aquí se puede ver fácil ¿qué pasó? está mal pegado bueno peguémoslo bien vamos a ver aquí acá entonces falta otro M y N entonces AM lo vamos a copiar también aquí este va a ser M y N vamos a poner acá y acá no M sino N y acá aquí hay una salvedad ¿no? esta vaina N no se ve en la vista frontal en la superior perdón es ortogonal ah bueno con esto con esto con esta con esta precisión les puedo demostrar que M es el inclinado listo N no se ve en la vista superior y en la perspectiva si se alcanza a ver al menos un pedazo N listo yo creo que ahora sí se acaban los planos espero que se hayan acabado los planos y bueno los de atrás esos casi no listo entonces vamos por E está fácil si yo hiciera estas líneas así como están acá para hacer el plano E podría encontrar que bueno acá no hay nada y acá está esta línea esta línea de acá esta no sé que es una pelín pero bueno este segmento que está acá corresponde con este corresponde con este y corresponde con la ubicación de E entonces E tiene que ser ese plano no hay más que hacer ese plano es así listo aquí E entonces tengo A B C bueno C tiene muchos problemas L L sí es fácil de hacer L está aquí arriba acá acá se nota que viene siendo a esta altura porque no hay más de otra aquí esto está adelante aquí esto está adelante o sea que pues L está a una línea de hacerse que es esta esto debe medir cuánto me olvido 40 listo eso sería entonces L no lo de capa L está aquí bueno C tiene la forma de esta línea pero ya sabemos que esta línea no es esta sino que es esta entonces hagamos así no así no esto no más esta C entonces comparte línea con E esta y empata hasta L o sea que esto tiene que ser algo como como esto sí este sería el plano C voy a poner los atalizos ocultos y ahora sí los voy a quitar del todo este sería el plano C listo D es este triángulo entonces si yo hago el triángulo aquí arriba así a la mitad cuidado cuidado desde aquí a la mitad acá pero aparte de eso sé que aquí no hay volumen acá esto está vacío entonces debo poner esto acá y eliminar este espacio vacío entonces sería tri 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 siendo este C a ver siendo este C y este de acá tan raro D tengo que hacer otro igual acá falta estirar y falta estirar y bueno estiremos y pues así pero entonces esta línea tengo que ver si existe y acá veo que esta línea que es la representación de E solamente llega hasta aquí o sea que realmente si esta línea existiera llegaría nomás hasta acá así pero no hay un plano único acá vean que aquí en la lateral me dicen que este plano de acá es una sola cosa entonces no puede haber esta línea entonces no hay más de otra esta línea sube hasta acá y esto es el plano que no está marcado o sea es como un C es igualito a C pero hacia el fondo ahora si prendo estos detalles ocultos y miremos esta línea ya no es tan larga esto va hasta aquí y que más modifique yo no nada ahí está hasta ahí llega monro repetí esa parte donde hiciste ese plano que no está marcado que no donde está en la vista que no lo vi bueno este de aquí ya los tengo como deben ser casi todos menos ese entonces si este es C y este es D aquí falta este plano no puede ser de esta forma y no puede estar de aquí para arriba otra vez pues como si existiera aquí no podría estar aquí parado en la mitad de la nada porque esto es espacio vacío esto de acá no hay nada y esto es vacío entonces este plano que está aquí levantado no puede ser de esa forma entonces esta línea no existe esta no existe aquí no hay una línea de esa entonces la línea esta línea no sube así y aquí tampoco hay una línea o sea esta realmente no existe pues si esta no existe y los planos no pueden estar por ahí parados en la mitad de la nada este punto tiene que ir hasta el siguiente vértice donde le pueda corresponder bueno esto se me chuleteó a ver borremos ya 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 sé que pasó explode extend listo esta línea y esta no pueden ser no pueden estar formando un plano que si sería como este acá pero este plano es como una hoja de papel flotando en el aire y eso en los sólidos no existe entonces este punto debe ir hasta el siguiente vértice para que funcione borro aquí y los detalles ocultos giren quizá esta línea si esta línea me quedó muy larga entonces esta la recorto hasta donde de ir y ya estuvo melo listo entonces siempre por lo fácil si ustedes empiezan por lo fácil es muy probable de que le vaya bien entonces así sería y vamos a ocultar giren ahí un momentico quitar planos cuáles me quedaron listo entonces voy a copiar esto a planos sí y acá tengo que arreglar esto esta parte no se ve esta parte no se ve tampoco se ve y esto es el liminal de baja entonces completo acá los ocultos ocultos no giren este a ver que es esto sí ahí ya aparece bien entonces hago una línea que está acá y esta es la paso de ocultos giren no 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 pasó que no pasó que pasó que no pasó giren listo giren ya giren a ver en un vértice llegan al menos tres líneas una dos tres cuatro y en todos deben haber al menos tres si hay más de tres es porque es un plano oblicuo o inclinado listo ese es el primero yo bueno así parémonos descansamos a ver a ver dónde está la herramienta de zoom listo a ver